¿Qué hace enferma? Supongamos que en la prehistoria un ser caza un ciervo. Lo lleva a su poblado y le asan para comerlo entre todos. Felices disfrutan del marjar y salen a pasear. Pero no pasó así. A ese hombre le asaltaron un grupo de violentos y su aldea murió de inanición. Desde allí hasta hoy, unos miles de años, haciendo lo mismo. Hoy tenemos otro tipo de sociedad enferma. Sociópatas despiadados aliquilan millones de personas de manera abominable, creando diferencias. Un mundo competitivo. Mientras, por todos los lados, hay hipocresía que evoca el peor de los males cuando se educa desde críos. Poner precio a nuestras horas, nuestros minutos y no valer todos igual. La sociedad es una cloaca que apesta. Hay apenas puntos deslocalizados donde se tratan con amor y empatía. Armas, portaaviones, tanques, helicópteros de combate, bombitas, metralletas y otras historietas. No, señores. Se acabaron los tiempos de conquistas. Ya no hay más tierra que colonizar. Las épocas de las cruzadas han terminado. Sociedad enferma que te atrapa en su escalada consumista y de competitividad. Me pregunto, ¿nosotros somos todos? ¿Acaso no podemos al menos conseguir que deje de morir gente de hambre? La oscuridad. Es oscuro el cañón de un arma, como el ojo de cualquier culo oscuro. Oscura una caries. Oscura la cucaracha y negro intenso el charol del zapato escrupuloso que la pisa. Oscura visión de unos párpados cerrados, atestados de lágrimas agolpadas antes de salir. Oscuridad ahí en las calles del pase a oscuras. Treda al dealer, a oscura le pagas y a ciegas haces el pase. Es oscura la porra del antidisturbios. Negro su odio y detestable la ira con la que arremete en contra de los manifestantes. Es oscura una televisión apagada y una cortina de humo para falsear la realidad cuando está encendida. Oscuras pastas de mi cuaderno. Multicolores pensamientos los que albergan. Oscuro aprendí en lo oscuro que con ella es mejor con luz. Oscura moteada con estrellas y luceros noche. Tal vez la oscuridad sea ausencia de luz. Puede que el frío sea ausencia de calor. De todos es sabido que en el centro de nuestros ojos uno se asoma a un abismo oscuro y a un infinito de emociones y sentimientos. Oscuros eran los bolis y los dos negros que desaparecen y aparecen siempre por obra de una mano negra. Y supongo que con intenciones oscuras. Como era negro, oscuro y profundo el pozo del pequeño jure. Como lo son también los pozos de la desesperación de los adictos. Lo contrario de oscuridad, luminosidad. Y lo contrario de amor, miedo. Por eso, cuando dudo, manda mi corazón. Un corazón de oro que no me cabe en el pecho y que sale para compartirse. Gracias, seguidores de mi canal. Un mensaje muy especial para todos los que me están siguiendo en esta etapa. Aquí les muestro parte del trabajo de la trastienda. Lo que no se ve. Donde se forman risas, ilusiones. Mundo real. Mundo causal. Mundo de los acontecimientos. Mundo singular. Muchas gracias, señores. Espero que les haya gustado. Bueno, pues aquí estoy otra vez. Perdonan para el ruido. Estoy en una especie de invernadero y se ha puesto a llevar. Sí. Voy a dejar esos videos otra vez a YouTube. Por una temporada, como han pedido a ver en el video de intervención de antes. También escribo. También escribo. Dibujo. Escribo y dibujo. Se reúne a todos aquellos que piensan que hacerlo bien o no hacerlo bien es condicionante para dejar de hacerlo. Señores, esquivan y dibujan. Señores, esquivan y dibujan. Dibujan lo que quieran. Pasen por la playa. Sé que no llega nada, pero no. Sólo es la misma. Estamos todos en sincronía universal, que le va a decir, no les vale que estén atentos. Si algo les da el pálpito antes de salir de casa, de que lo ven por ahí y de que dicen lo cojo, no lo cojo, lo cojo, no lo cojo, cojanlo. Señores están atentos porque las señales están ahí para que las vean. Vine a cambiar el mundo, el mundo ya ha cambiado y me puedo ir por donde me he venido. Ya lo hice todo y ustedes lo deberían de entender, que estamos en sincronía, así en sin agio, porque a todos nos da todo igual. Y mire que siempre les dije que no me quería meter con nadie, pero sí es verdad que les dejé mi desayuno. Concienda, una alteza de los improbables, el lugar en el cual lo mejor esté por el lugar. De momento, bien mediante, si él quiere y todo va bien, no volveré a subir ningún vídeo, al menos, hasta que eclosione el huevo que está incubando malo. Cálculo 10-12 días. Pueden pasar muchas cosas. Me va a costar, porque me he ido haciendo adicto a la sensación de generar un producto delicioso y debo darlo instantes después, viéndolo en mi pantalla. me había generado cierta adicción, no por el público, aunque bienvenidos sean los que son, que somos los que estamos. En mi cabeza y en mi imaginería, siempre pensaba que eran más. Es que sabéis lo que pasa, que he venido aquí a tomarme algo. Ya ha empezado a llover y no he traído el chubasquero de lluvia. Me voy a acabar todo. No estoy muy lejos de casa, pero bueno. Escribo. Botella, bella. Canicero que te espero, acantilado de la petición. Ser la auténtica maldición. Saltar al abismo de la Cálculo 10-12 días. Menuda idiotez. Vuelves a repetir tu texto incoherente y tu verso inconexo. Realmente es insalubre y pretendes ponerte en la cumbre, cuando ya nada queda allá del tumulto del lamento. No. Estamos en la correcta. Estamos en la correcta. Estamos todos bien, estamos todos mal. ¿Quién ha venido aquí a pronosticar? Deberíamos de haberlo sabido. Un mundo con soledad tiene que ir. Señores, estamos bien. Yo estoy muy bien, como tienen que comprobar. Les amo. Les amo. Les amo a todos. Siempre les amé. Porque si tengo siete mil millones de células en el raízno, son cada uno de ustedes. Vine aquí a experimentarme la gratitud de ser ustedes mismos. Y hay una parte de mí dentro de cada uno de ustedes, aunque no lo quieran reconocer. Cosas de las que no hablo ni siquiera con mis médicos, mis terapéutas. Cosas que guardo para mí para siempre. Hubiera querido pensar que a lo mejor estaba por lo demás. Pero no tuve de conformar con sentir el embrujo de la grisa que nos acariciaba a los dos a la vez. Los mismos rayos del mismo sol de la misma tarde, calentándonos ahí al pie de esa aprisionadora. Todo era tan bonito. Era como prefecto. Todo está cerrado. 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 Y al que no le gusta que lo miren. Señores, esta es mi decisión. Hasta no me aviso a dejar de subir vídeos a YouTube. No quiero decir que no participe porque forma parte de mi vida. Pero de momento voy a desaparecer un tiempo, ¿vale? Me viene mejor. Me viene mejor. Y así le cojo un poco y limpio la casa. Mira que juega, Raúl. Mira que juega esta. El tabaco, el café, los hipafarmacos. Hay como bolsas que están ahí, conteniendo las lágrimas que nunca echaste. Lágrimas nuevas por la muerte en la hora. Por eso a lo mejor. Quédense mucho, como les he dicho. Quédense con las similitudes, dejen atrás las diferencias. Son más las cosas que se asemejan a nuestras características que las que nos separan. Por favor, llévense bien. Por lo menos no hagan el mal, que eso sí depende de ustedes. Nadie les dice que pongan la otra mejilla, pero pueden salir, porque no han venido, irse a otro lugar. No entrar en trifulca, no entrar al trapo, no pinchar. Todos somos los protagonistas. Todos somos el eje, el punto de inflexión, el enlace de suerte, el refleje, el jabalcón que soporta el balcón. Cada uno de nosotros es una particularidad, una realidad necesaria e imprescindible para que todo salga bien. Hagan lo que tengan que hacer. Dejadse llevar. Lo han visto en el cuaderno. Lo he dictado por el corazón. Si, enedante, youtuber enedante, el corazón tiene neuronas. Mira, se había de esperar. Está latiendo, como le llega la sangre a cada una de sus células para obsesionarlas. Por favor. Somos todos la misma cosa y el planeta está floreciendo. Algunas flores han salido antes que otras. Nadie sabe por qué. Pero todas están floreciendo. Porque es la época de florecer. En esta primavera maravillosa que está por venir en este año de 2019. Les deseo a todos que cumplan todos los objetivos. Las más altas millas de sus propósitos. Sus más elevados metas. Todo lo que quieran. Señores, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad. Ha sido un largo viaje. Pero lo pasé bien. No me costó demasiado. Gracias, señores. Espero verles pronto, más temprano de tarde. Pero necesito un descanso. Debido a la intensidad, como aquí me... No, pero no he caído. Les agradeceré que me entiendan. Nos vemos por ahí, ya les digo. Seguiré participando en los chats y cuando pueda, pero... Un canal cierra de momento, por la forma, durante un tiempo. Gracias.